¡Suscríbete al canal! 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 cam que agarré un no scope pero chingononon otra cosa, si les interesa voy a ir a Las Vegas este fin de semana como les acabo de explicar y si les interesa a ustedes, les voy a voy a grabar videos donde yo disparo armas reales así como le hace FPS Russia obviamente no van a ver explosiones pero bueno, hasta la próxima amigos, o antes de que me vaya, si les gustó este no scope, por favor déjenme un like añaden un favorito si les apetece, y como les dije hasta la próxima, este ha sido Up to Cax me voy, peace